Pues vamos a hablar esto rápido ya que la partida que grabé, para dejar de fondo pues, fue una partida espectacular, perfectísima, apenas murí un par de veces con llenos Y pues vamos al asunto principal, que es el desmadre que se ha hecho en Paladins por causa del streamer Z1, Z1now, el dios de las borracheras nocturnas en internet Pues lo que ha pasado es que ha hecho manera de protesta en contra de la desarrolladora del juego para que arregle los bugs y demás Que pues que nadie, él básicamente no va a comprar skins ni usarlas, lo de usarlas y me parece estúpido la verdad Bueno las dos cosas son estúpidas técnicamente, porque a ver, vamos a pensar una cosa, si es cierto que el juego ya inclusive salió de esa fase beta Y tendrían que tener ya un cierto arreglo, es cuestión de errores, bugs y demás Y no ha sucedido así, disculpen Pero se entiende de que hay cosas que se llevan su tiempo y obviamente pues la programación no es una cosa sencilla Eso está más que claro Ahora, de lo que se queja la gente, que se están metiendo skins, skins y skins Pero no arreglan los bugs del juego, sobre todo con Termibus Si, ese señor con su... bueno que ese... hay más bug en el personaje que personaje Pero, que es lo que pasa con este Z1, lo de la resistencia, que se hacen llamar, se autodilomina la resistencia Que no ocupan skins, dicen que no van a ocupar skins, ni comprarlas tampoco Pues, vamonos a unos asuntos sencillos Eh, paladins es un juego free to play Su... principal fuente de ingresos son las skins y los paquetes, así como el pase de batalla Recién introducido Pero, que es lo que planeas hacer con dejar... o sea, entiendo que quieres hacer presión Con no comprar skins, pero recordémonos una cosa Si en dado caso, una gran cantidad de gente, lo cual dudo que pase Dejara de comprar skins o cualquier cosa Dentro del juego Te das cuenta que le estarías quitando la principal fuente de ingresos a la desarrolladora Y que ya no habría... ya no... ni siquiera harían el intento de reparar los bugs Porque ya no tendrían dinero para seguir funcionando, verdad Ahí viene otra cosa Van a decir de que... o mantienen, más bien dicho Todos los que se mantienen en esto de la protesta de la resistencia Que Hyres y ahora Evil Moyo ya han ganado dinero suficiente como para decir Que no tienen para arreglar los problemas Pues, vamonos a otro asunto Entre manutención de servidores Pago de salarios a todos Porque yo creo que... Ninguno de todos los que trabajan en Hyres lo hace por amor al arte de los videojuegos, ¿saben? Y creo que ninguno de todos ustedes daría su trabajo de gratis, tampoco Entre esas dos cosas Los gastos para el Hyres Expo Que para quienes no lo sepan es una convención de Hyres, Vaya, Paladins, etc, 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 y los demás juegos que tiene la compañía Y... ¿Qué más? A ver qué más ¿Por qué rayos le quitarían el único puente de ingresos a un juego free to play? Sí, es cierto, tiene bug Tiene errores con los servidores Disculpen Pero no toda la culpa la tienen ellos, ¿saben? También la tenemos los jugadores ¿Y por qué digo esto? Porque, si bien es cierto, no todos los que se quejan tienen una computadora que ya está valiendo madres Pero yo por lo menos Estoy perfectamente consciente que mi computadora no es la mejor del mundo Corro el juego tal y como lo están viendo aquí Y les voy a decir las especificaciones Mi computador es un Core i3 de tercera generación Que putazo me lleve ahí, por cierto Es un Core i3 de tercera generación Tengo solo 4 GB de RAM Y 20 GB de video integrado de una tarjeta gráfica que está desfasada hace siglos Pero el juego me va bien Juego en el servidor de Norteamérica Latina Y... Mi ping es de entre 90 y 125 Lo cual es más que jugable Teniendo en cuenta que solo tengo 2 MB de internet contratados Y... También ocupo Discord en ciertas ocasiones Al momento de estar jugando Y descargo cosas Y el juego no se me alenta Ni me da lagazos De una manera exorbitantemente rara Ahora, si, me han dado momentos en los que lag es insoportable Y no es por cuestión de mi red Que han sido problemas de los servidores Ya todos conocemos eso Pero, gente Si se van a quejar Quejense con fundamentos De que por lo menos su computadora Está dentro de los estándares que pide Palais Ahora Si, te puedes quejar en ciertos aspectos Pero vamos No se van a quejar gente Que está jugando en un Pentium 3 Con uno de RAM Y 512 MB de video No nos pasemos de lanza, gente Hi-Rest tiene mucho trabajo por delante Que realizar para arreglar todos los problemas que hay en el juego Si Pero nada vamos a sacar Con decir que ya no vamos a comprar esquivos Este es el primer juego en el que yo he invertido Porque me gusta Así que sin nada más que decirle gente Además de Que la resistencia Me parece algo interesante el que hagan esto Pero quejense en los foros de desarrollo No se quejen en grupos de Facebook O en hilos de Reddit Por favor ¿Eh? Solo como dato Y con esta finalizada Y con Perdón Y con esta finalización de partida de parte de la señorita Sky Nos vamos